Montilla ha acogido esta mañana la cata concurso de Corracimo, un concurso pionero en la viticultura ecológica y en la producción sostenible en general, un referente que este año llega a su 20 aniversario. Es un placer estar aquí apoyando al sector vitícola, en este caso al sector vitícola ecológico, que como decíamos, con una cifra de auténtico éxito y como no podía ser de otra manera, pues estamos para apoyar y para felicitar por esos 20 años, 20 años de éxito, con cifras maravillosas y además creciendo. Desde esa delegación que estaba comentando, no entendemos una actividad agrícola que por supuesto no sea sostenible, no respete el medio ambiente y el entorno en el que vivimos. Los productos vitivinícolos constituyen un sector clave en la provincia de Córdoba y especialmente en la campiña. 7.000 familias dependen de los vinos y vinagres. La denominación de origen provincial Montilla-Moriles proporciona un sostén económico y de prestigio en el marco. Esto tiene una importancia sustancial para nuestro municipio y como bien decía Miguel, nos convertimos en la ciudad del vino a nivel nacional. Además, en un sector que tanto en producción como en consumo está aumentando de una manera exponencial. Podemos decir que parte del futuro de nuestra zona debe de pasar por la producción ecológica. Además, tenemos este año en esta quinta edición en Montilla y en su veinte edición a nivel provincial la suerte de que Miguel ha acogido la dirección del concurso y lo ha situado en un año solamente en ese concurso de referencia a nivel nacional como él ha dicho. El viñedo Córdoba cuenta con un gran potencial ecológico ya que actualmente menos del 2% de su superficie se dedica a la producción orgánica mientras que en España ronda el 10%. El corracimo vuelve a situar a Montilla en la cuna del vino a nivel internacional.